El Día del Locutor Salvadoreño se celebra cada uno de noviembre según decreto legislativo, por lo que en el departamento de Morazán, la Brigada Amigos de la Comunicación ha venido celebrando este día a quienes se dedican a esta bonita profesión. Tenemos dos años de estarlo haciendo así, a medio vapor, ustedes lo saben, seguimos tomando los aforos que sugiere el Ministerio de Salud, las medidas de bioseguridad, y es por eso que el aforo de esta tarde fue reducido, muchos dirán que elegimos la gente, pero no, la verdad es que hay que tomar las medidas de bioseguridad, pero eso no significa que no se nos va a perder el espíritu de entusiasmo, de alegría, de saber que somos los que hacemos locución, animamos, transmitimos noticias, deportes, entre otras cosas, pero ahí vamos, trabajando siempre con intensidad en beneficio de la población, de los radioescuchas, de los televidentes, de las personas que a diario nos ven. Manuel Enrique Martínez es uno de los locutores del departamento de Morazán con más trayectoria, iniciando en los medios de comunicación desde el año 1990. La verdad que, bueno, yo me siento altamente emocionado, esto de los medios de comunicación, la locución, la animación, a mí me superanima, y la verdad que es lo que he hecho hace más de 30 años, desde 1990, es una pasión y seguimos como iniciamos, yo no siento cansancio para nada, sigo creando programas, series que gustan a la población. A un joven al que también le apasiona la locución es Alejandro Pérez, quien ha superado muchos obstáculos para lograr su sueño, por lo que este esfuerzo fue premiado por la brigada Amigos de la Comunicación. Pues yo trabajo aquí en Estéreo Morazán por veces, y más que todo en Facebook, verdad, que transmitimos los partidos del Fuerte San Marancico, de Liga Media, con Manuel Enrique, pues bueno, yo empecé en esto cuando el equipo del Chahuite, de Lolo Tiquilla, de Cantón Golindo Centro. A través de esto, he conocido muchas personas que me han apoyado, y pues grandes locutores, como decía Manuel, los de la KL, pues yo cuando estaba pequeño, escuchaba la KL, escuchaba los goles como los anarraban los de la KL, entonces yo decía, algún día voy a llegar yo a hacer eso, y pues yo me lo compuse, y gracias a Dios, pues yo he llegado hasta donde estoy, verdad. Con el tiempo, la labor de los locutores se ha ido especializando, y ahora distinguimos varios tipos. Existen locutores de animación, comerciales, de noticias, deportivos, de cabinas, y comentaristas, entre otros. No obstante, a pesar de esta diversificación, la esencia de los primeros locutores se mantiene viva. Felicidades por esta gran labor. Con imágenes de Johnny García, edición Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero, Telemás.